Jugar Zenko Norondo es algo que se podrá considerar complicado, y para ser honestos, lo es, pero en realidad el juego es más sencillo de lo que parece al principio, además que ya tiene un tutorial, y recomiendo checarlo igualmente, aunque aquí iremos las cosas con un poco más de detalle. Bienvenido a la guía de Zenko Norondo 2 del canal internacional, mi nombre es Emes de Irradian Ansel, espero lo disfrutes. Comencemos cubriendo lo básico, el HUD, movimiento y ataques. La primera vez que jugamos nos encontramos con esta quería pantalla y no entendemos un carajo de qué está ocurriendo. Bueno, es bastante fácil, así que expliquemos lo básico de la HUD. Esto es la barra de vida y la barra de barrage. La barra de vida, como se supone, es nuestro medidor de qué tanta vida nos queda, pero la barra de barrage es bastante especial en el caso de este juego. Es el medidor para nuestros movimientos especiales y el contador del boss mode, el cual explicaremos más adelante. En ambos lados de pantalla encontraremos los cuadros de nuestros personajes, los cuales pueden deshabilitar si así desean. Pero lo de nuestro interés es lo que hay al fondo. Encontraremos dos medidores, cuántos boss shell tenemos y saber si nuestro soporte está disponible o no. Como es de suponer de este último, el asistente nos puede brindar de varias ayudas en el round. En el caso del boss shell, son las veces que podemos activar nuestra segunda forma. Explicaremos más a fondo el boss más adelante. Y para finalizar, tenemos dos círculos, rodeando a nuestros personajes. Cada uno varía según el personaje que escogimos, unos más alargados y otros más cortos. Estos círculos indican dos cosas. La primera y más importante es cada cuándo tenemos nuestras armas disponibles y necesitan recargarse. La segunda y aún más importante es cada cuándo podemos activar nuestros ataques melee. El primer círculo usualmente se refiere al primer melee, o en melee. Y el segundo círculo usualmente se refiere al segundo melee, o es melee. Explicaremos esto más a fondo en la sección de ataques. Para poder explicar el movimiento de cómo funciona en el juego, primero tenemos que explicar un poco mejor los controles. Ya que tenemos cuatro botones, pero uno de ellos se vuelve demasiado importante en esta situación. Veamos el esquema. Senkun Oronde fue pensado para ser jugado en Arcade Stix, debido a que originalmente fue un juego lanzado en Arcades. Pero no te preocupes, puede ser jugado en mando igualmente. Explicaremos un layout para jugadores en mando más adelante. Primero especificémonos en los cuatro botones que nos importan. M, S, C y A. El primer botón es M, que es nuestro ataque primario. El botón S, que es nuestro ataque secundario. El botón C, que es Barrage, nuestro tercer ataque y más importante de los tres. Lo explicaremos más a fondo más adelante. Y el botón A, que es el que más nos importa en esta situación, ya que cubre dos necesidades básicas. Shield y Dash. Como puedes observar, Senkoro se mueve en ocho direcciones. Y el botón A nos admite más cosas de las cuales debemos estar precavidos. La primera es Shield. Mientras no nos estemos moviendo y dejemos pulsando A, el escudo está activo. Ganamos ventajas como menor daño o la posibilidad de hacer variables de algunos ataques. Específicamente M y S. Y la segunda es nuestro Dash. Al estar pulsando una dirección de movimiento, si pulsamos A, haremos un Dash en esa dirección. Esto es sumamente importante, debido a que, para cancelar recargas de armas en muchas ocasiones, o hacer algunos combos, necesitamos cancelar este Dash. Para lograrlo, simplemente dejamos de hacer Input en alguna dirección y pulsamos A. Eso nos frenará automáticamente. Como puedes ver, Senkoro no tiene un sistema de movimiento complejo. Es realmente lo único que debería saber si te soy perfectamente honesto. Y ahora lo que todo mundo estaba esperando. Ataque. Viendo que ya sabes manejar a tu Rounder en Senkoro, y sabes manejar las diferentes utilidades que tienes a tu disposición, Creo que ya estás listo para atacar. Mmm, bueno... Realmente hay algunas cosas que me gustaría que resumiéramos y explicáramos un par de más que prometí que iba a explicar. Comencemos. Comencemos con lo de nuestro interés, la Barrage, comúnmente abreviada como C. Cada personaje cuenta con tres C, solamente las llamamos C1, C2 y C3, o C1, C2 y C3, dependiendo como quieras llamarlas, no hay ningún problema. Debido a que Senkoro 2 intentó manejar un sistema más sencillo para jugar, todos los personajes tienen un command list bastante similar, con dos grandes excepciones, Karel y Lili, que mantienen su command list idéntica a aquella encontrar en el primer Senkoro. Comencemos viendo cómo lograr esta C. La primera, C1, es simplemente pulsando C, aunque algunos personajes cuentan con variables. Veamos uno de mis personajes favoritos por ejemplo, Champo. Cuando pulsamos C una sola vez, se hace una versión de este poder. Cuando pulsamos C dos veces, se hace su segunda versión. La segunda C se hace moviendo dos direcciones opuestas y después pulsar C. No importa que direcciones sean, simplemente deben ser opuestas. Puede ser izquierda y derecha, derecha e izquierda, arriba y abajo, abajo y arriba, etc. De nuevo, algunos personajes tienen variables de esta C. Champo, como buen ejemplo otra vez. Si pulsamos y soltamos al instante C, solo lanzará los proyectiles. Pero si dejamos pulsando C al hacer este movimiento, se lanzará junto a ellos. Ten mucho cuidado al hacer este tipo de variables, porque puede ser bastante suficiente hacerlas a veces. Y la última, pero no menos importante, C3, se hace haciendo un círculo de dirección más C. Aquí la variable usualmente tiende a ser sobre la dirección en que amanecidas del reloj hiciste el input. Otro ejemplo, con otro de mis personajes favoritos, Jaspah, lanza su shuriken dependiendo que dirección hayas realizado. O Sakuraku, que tiene un ataque extra. Al hacer las manecillas del reloj no parecerá que haga nada más, pero si pulsamos M, empezará a atacar en la dirección que hayas realizado el input. Te estarás preguntando si es fácil spammer estos ataques. La respuesta corta es... No. Senkoro, en tres grandes intentos de evitar esto, puso tres limitantes. La primera son las Aki, o caídas. Cada que un rounder reciba cierto daño o impacto específico, un campo llamado Antifuel aparecerá ante él, evitando que cualquier cosa entre en él. Cualquier proyectil, pod, o cualquier cosa que lo toque, será automáticamente destruido. Así que ten cuidado de no perder algo por tocarlo. No te preocupes, el escudo no causa ninguna clase de daño. Simplemente es van a ser proyectiles y similares. La segunda son las recargas. ¿Recuerdas que mencioné que el dash cancel cancela recargas? Cada que realizamos cualquier C, nuestro ataque M cae y no podemos usarlo por una cuestión de microsegundos. Lo malo, es que si no cancelas esta recarga, cualquier intento de C2 o C3 que hagas, se convertirá automáticamente en C1. Así que ten cuidado y les da tu dash cancel cuando sea necesario. Y la tercera, la Barrage Bar. Desde 4 hasta 6. Cada personaje tiene un stock diferente. Se recarga al recibir daño, al dar daño o recoger las pequeñas estrellas que aparecen de tu color en el escenario. El Player 1 son celestes, mientras que las del Player 2 son anaranjadas. Representando los colores de los pectiles que estos lanzan. Cuando subreuses tu Barrage Bar, esta caerá en Overheat. No pude realizar ninguna clase de Barrage hasta en este modo, hasta recuperar un stock al menos. Quisiera dar énfasis en las variables, ya que hasta M y S cuentan con un par. Recuerdas que existen variables con Shield, también existen con el Dash. Y el personaje que cuenta con más variables, por ejemplo, es Shinobu. Literalmente. Cada cosa que hagas antes de atacar, transformará estos ataques en algo totalmente diferente. Ahora expliquemos dos cosas que van de la mano. Melee y Bullet Cancel. Como ya expliqué anteriormente, el Melee se activa con estos queridos círculos. ¿Por qué es importante hacer énfasis? Simple. En el momento en el que el círculo toca al oponente, este desaparece, mencionando que entramos en modo Melee. Están en este modo, no disparamos, sino que, en dos casos, cuando el círculo de M Melee se activa al presionar M, nuestro personaje intentará acercarse primero al oponente, pero no atacará. Sino que tenemos que pulsar M una vez más. Y al pulsar otras dos veces M, en algunos casos con un timing más específico, o en casos más raros aún, solo una vez más, haremos un combo simple. Y en el caso de S Melee, este Melee se activará sin intentar acercarse al oponente, sino que lo harán directamente. Si hacemos un ataque M, M y S, haremos un combo Melee. De nuevo, en casos especiales, solo podrás hacer un M y un S. Ten mucho cuidado, ya que en el juego en presión, puede hacer que tu oponente se acerque lo suficiente para intentar activar tu modo Melee. Aunque, puedes intentarlo igualmente. Y el último caso, Bullet Cancel. Este es un Melee especial, y todos los personajes lo tienen sin excepción. Se activa pulsando M y S al mismo tiempo. Este Melee se comporta como un S Melee. No intenta hacer un ataque realmente, sino que este ataque está especializado para querer cancelar los proyectiles del enemigo. Pero igualmente puede usarse en combos. Y hay casos especiales que son excelentes para ello. Y para finalizar esta sección, con algo sencillo, antes de irnos a algo, literalmente, grande, explicaré cómo activar tu soporte. Estos soportes brindan ayudas desde recarga más rápida del barrage, cancelar que tu oponente pueda hacer soporte o transformarse en boss, ataques ofensivos, activar un micro anti-field, menciónalo, posiblemente exista uno para ti. Es bastante sencillo. Solo necesitaremos pulsar S y C al mismo tiempo, y el soporte vendrá automáticamente si está activo. No es necesario tener barrage para poder llamarlo. Para finalizar nuestra guía básica, expliquemos lo que hace aún más único de nuestros rounders, el boss mode. Primero quiero poner énfasis en los requisitos y las cantidades que serán posibles de usar este modo. Cada que inicimos el match, empezaremos con dos stocks. Al usarlo, no se regenera hasta perder un round. O sea, se hace que si usaste un bushel en este round, el siguiente solo tendrás uno, pero si tu oponente no usa ninguno, tendrá tres shells disponibles. Para activar este modo, pulsamos A, M y S al mismo tiempo. Necesitamos estar fuera de overheat para poder entrar en boss mode, y dependiendo del número de barrage que tengamos, será el tiempo que podamos estar dentro de este modo. Cada personaje cuenta con un comaliz diferente para su boss mode, y en algunos casos, con dos o más fases, como Lep y Jasper. Y el gran último detalle, explicaremos un detalle que quise explicar hasta ahora, porque mi opinión va de la mano con el último de la guía. Modo Vanish y Final Boss Mode. El modo Vanish sucede con nuestra barra de vida K en 0. Es un último golpe, y nuestra hitbox decrementará un poco, pero será 100% visible. En esta fase, no podremos activar el shield, aunque es cierto que podremos simular que está para poder activar las variables que quieras realizar en este modo. Una vez que te dé un hit en modo Vanish, es todo. Fin del round. Y el Final Boss Mode va de la mano con Vanish. Es tu última chance de hacer algo. Literalmente. Verás, cuando estás en Vanish Mode y activas el Boss Mode, entrarás en modo Final Boss Mode. En este modo, tu Boss Mode será más fuerte y un poco más veloz en ciertas ocasiones, y ganarás tu Final Attack, o mejor conocida como MSA. Solo disponible en Final Boss Mode, y es usualmente uno de los ataques más arriesgados si tu oponente sabes el encounter. Este ataque, como su nombre indica, se hace pulsando AMS, al mismo tiempo. Es muy fuerte. Pero de nuevo, ten cuidado en qué circunstancias lo haces, ya que, algunas veces, es limitado a uno, y en otras aún peor. Te remueve cañones del Boss Mode, o te puede dejar inmóvil por un tiempo. Hay otra razón de la cual tenemos que hablar del Final Boss Mode. Verás, cuando me refería Última Chance, es porque la vida es un riesgo, ¿no? Al activar el Final Boss Mode, corres dos riesgos. La primera, si por alguna razón no fuiste vencido, y quieres volver a activar el Final Boss Mode, no será para nada disponible. Y la segunda, y más importante, si derrotan tu Final Boss, también pierdes el round. Y además, el siguiente round empezarás con 0 de barrage, y tu oponente pesará recargado al 100%. Así que, ten mucho cuidado con esto. Pues bien, hemos terminado. Ya puedes comenzar a jugar Zen con Orondo. Es hora de escoger el personaje que más te guste, y empezar a practicar con él. Si eres jugador de arcade, puedes comenzar de una vez. Pero si eres jugador en mando, lo prometido es para cumplirse. Te presentaré mi forma preferida de jugar Zen coro en mando. Posiblemente te guste igualmente. Considerando que usarás un DualShock 4, debido a que el juego está igualmente en PlayStation 4, usaré este mando como referencia. Pero igualmente aplica para cualquier otro control, como el de Xbox, Switch, o el de tu preferencia. Comencemos explicando el orden. El botón X es M. Debido a que es bastante fácil de accesar y te verás usándolo bastante seguido. El botón Círculo es S. Un ataque menos recurrente, pero que igual te distamos un acceso fácil. El botón Cuadro es C. Es sumamente fácil hacer la C2 y C3 teniendo el botón en esta posición. Y además, poder acceder a las otras dos armas de igual manera con facilidad y fluidez. El último botón central es Triángulo. Puse que este botón sea Bullet Cancel, debido a que esta habilidad es muy útil para los protejes que recurro. Además, es una habilidad para cancelar proyectiles. En un juego como Zen coro, que se basa en eso, puede ser útil al menos tenerla accesible. Ahora en los gatillos, comencemos con el más importante. Yo tiendo a usar R2 como A, debido a que el dash cancel es fácilmente para mí en esta posición. Lo estarás usando en el juego muchísimo, entonces me gustaría que lo tuvieras en una posición que esté sea cómoda. Para mí, es bastante fácil tenerlo aquí, y es bastante fácil acceder a Sheol igualmente. Yo tendría que usar L1 para SIS, pero puedes usar cualquiera L1 o R1. No es una habilidad que recurras mucho, pero sí puedes sacarte una emergencia, así que manténlo en cualquiera que sea más cómodo para ti. Y por último, para acceder con facilidad al boss mode, yo uso L2. Debido a la posición de mi mano cuando jugaba en Gamepad, encontré bastante cómodo tenerlo allí. Y como mi mano también, de igual manera, no sujetaba mucho el gatillo, no lo presionaba por error. Así que, inténtalo. Posiblemente te pueda gustar este modo. Antes de finalizar, solo te tengo una palabra. Bienvenido a Zen Conorondo. Te ha saludado MSG Radiant Ancel. Espero disfrutes el juego. ¡Suscríbete al canal!